Vamos a ver el humor del freestyle, que lo tenemos aquí pendiente Buah, tiene que haber un humor del freestyle del toilo caso y todo lo que ha sido, eh Es que lo hemos seguido nosotros de cerca, pero... Pero ha habido muchas cosas La guerra fría, arte versus deporte, rimas repetidas y talento en las batallas ¡Veamos! Buah, es que es una puta peli esto Durante 10 años solo una persona había dominado el mundo Chuti que de hecho está apuntando... ¿Hermano? ¿Ha contratado una actriz de doblaje para esto? ¿Ha cambiado? ¿Ya no es locuendo? ¿Hermano? ¿Ha subido tanto el nivel? Bro, bro, el humor del freestyle ahora mismo está en las mejores producciones del mundo, eh Está en Hollywood Durante 10 años solo una persona había dominado el mundo ¡Te fue un locuendo, bro! Chuti que de hecho está apuntada a esta batalla Y me parece bastante bueno, un chaval con mucho ingenio Las viejas lenguas lo diosifican al más alto rango de su oficina Ah, es otro, es otro, es otro locuendo diferente Más guapo, más moderno Sí, 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 sí No es la voz de siempre, es otra Es otra Tiene más dinero, está pegadísimo, bro Está pegadísimo el humor del free ahora mismo Ahora mismo el humor del freestyle es el que más cobra en el freestyle De creadores de contenido de batallas es el número uno, ¿no? De freestyle Bueno, de batallas no, de freestyle Es el que más views tiene Cada vídeo supera al medio millón de visitas Ha sido importante, ya que es en mi ciudad y encima como primero Un guerrero muy alto, obsesivo, de mirada penetrante e insaciable en la victoria Tanta gente que decían, buah, eh Esta voz llama mucho más, eh Parecía una osadía hacerle frente Engancha muchísimo Que tengas más suerte el año que viene Decenas de jóvenes habían intentado, pero ninguno jamás se acercó a ello Esto es FBS, así que yo soy el loco Hasta que el destino Lo cruzó con el hombre de hielo Pues nada, yo soy Javier Bonet Y nada, tío, pues me gusta un montón rapear Gente que lleva un año o dos Me debería decir Hermano, hermano Esto es la presentación de Bennett Más real, más de verdad Si a ti te preguntan ¿Quién es Bennett? Y no lo sabes, no sabes nada de Bennett Y tienes que enseñarle esto Lo cruzó con el hombre de hielo Pues nada, yo soy Javier Bonet Y nada, tío Pues me gusta un montón rapear Gente que lleva un año o dos Me debería decir Qué es lo que llevo haciendo yo 12 años Me considero mejor yo Creo que rapeo mejor que Chuty En verdad, en cuanto a talento innato Este tío es el mejor de la historia En cuanto a talento innato Que da igual lo que le digas Y eso es algo que yo no lo he visto ni a Chuty De campeón a campeón Chuty contra Bennett Con victoria para el primero Chuty se lo lleva Aunque no sin polémica Se está jugando Bennett es artista Tiene musicalidad Y Chuty es más deportista Más batalla Más Es que esto es Ya sé por dónde va a ir el vídeo Arter sus deporte Es un debate muy Muy claro Muy El del freestyle Ahora mismo yo hasta Diferencio el freestyle De las batallas Es decir Tú en las batallas Hay freestylers Y batalleros ¿Vale? Y están triunfando más los batalleros Pero no tienen nada que ver Una cosa con la otra Nada Porque yo quiero Los deportistas habían sido neutralizados Logrando el campeonato nacional El gran anillo de campeón Que veníamos buscando El juego había cambiado para siempre Y no había vuelta atrás Quien piense Que ayer Bennett ganó a Gazir Porque rapea mejor que Gazir No sabe de freestyle Artísticamente hablando De cintas mil veces mejor O sea Eso es innegable A ojos del más ciego del mundo Porque Chuty había querido Porque Chuty quería O sea Eso también Claro Chuty se lo quería ganar a Bennett Que los que saben de rap Somos los defensores del Bennett O Truman Chuty El rey del mundo El rey de la América Se ha subido un nuevo vídeo Quiere a mí, quiere más al Shoe Vamos Se arregló todo Estaba roto el canal de Youtube Chicos Por eso no se subían vídeos Porque estaba roto el canal de Youtube Pero Truman junto a Shoe Lo han arreglado Darle amor al vídeo Darle Darle loving Darle love Así empezamos la aventura Vamos hacia la figura de Chuty Un freestyle entonces Tendría que tener mucha vivencia de calle Depende O sea, mira Hoy en día De los dos mejores de España Están Chuty y Gazir Han bajado a batallas de calle Pero no son chavales que digas Tú Han vivió mucha calle Sweet Pains Y se le ve Esto a lo contrario ¿Me entiendes? Y si tú ves una batalla de ellos Pues Ahí puedes verte Por ejemplo Lo que es la esencia esa de la calle Y alguien que es muy bueno Y no le ha hecho falta esa vivencia Y es que efectivamente Se convertiría en parte de su personaje La contraposición El darte la vuelta a tu argumento Si sale bien Estás fuera Nadie se ha fumado un porro Venga hombre Por favor O sea Yo te digo Sí, no has probado porros El otro chaval me dice Tú sí Por eso tu madre llora Hala tomar por porro Pues yo nunca me he fumado un porro Lo tengo que decir Porque la personalidad Es un lujo Que no todo el mundo Que no todo el mundo Se puede permitir O sea Es un tío Perfecto en todo Batallando sin poluto Es un tío Súper educado Luchadores Ejemplos de esfuerzo Trabajadores Nunca una palabra más alta Que la otra Yo al final Vendo lo que soy Que es como plan Bueno Quien quiera contar conmigo Vea tu competición Puede ser que gane o no Pero me esfuerzo Doy lo mejor de mí Veo a Gazir Veo a Chuty O sea Es lo que yo les digo Si yo quiero aprender de disciplina Voy con España Su persona es sinónimo de esfuerzo Yo tengo que demostrar Por qué quiero que me voten Y creo que soy de los pocos Que a pesar de tener un nombre Se esfuerzan en tener un nivel Para seguir demostrando Es gente que ya Un poco de lo que ha ido Sembrando Y así lo reconoce el mundo Y no quiere llevar a la oposición Chuty Es fruto Del trabajo De llevar su mente A cosas que dices tú No mames ¿Cómo se le ocurre eso? Pues es puro trabajo Mental Y ojo No quiero decir Que cualquiera pueda llegar A ese pedo Muy poca gente en el mundo Poca gente se puede exigir A ese punto ¿Sabéis por qué me quieren? ¿Sabéis por qué respetan? Porque nunca me voy Sin tener sudor en camisetas Meta Fetamina Digo Yo lo único que estaba esperando Cuando era la FMS Es que no me tocara Contra Chuty Lo que hace Chuty Es otro nivel Es superlativo Entonces Chuty Es un espécimen Raro de analizar Lo bueno de Chuty Por eso siempre lo digo Que me parece Un competidor Extremadamente completo Poder competir con él Que históricamente Es el mejor Junto a Mau Y Chuty es alguien Que está mil por ciento En competir Y es el máximo nivel Amigos le piden ayuda Para mejorar Una vez me acerqué a Chuty Y le dije ¿Qué haces carnal? Pues mira Yo cuando practico Ni siquiera practico sentado Practico de pie Ponte en el escenario Ponte en el escenario En el que vas a estar Si la competencia Me exige Un easy mode Yo practico con cuatro palabras En diez segundos Una disciplina Absolutamente ejemplar Yo busco a propósito Una base Que no me guste nada Para que luego Cuando en la competición Me tiren un beat Normal O que me guste Me motiva mucho más Claro, claro Eso es verdad Eso también Lo hacía yo Yo rapeaba En beats Que no me gustaban nada Porque sé que En el momento De 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 improvisar Te van a poner beats Que no te gustan nada Pero sí que es verdad Que disfrutas mucho más de rapear Eso es cuando yo entrenaba Hablo de Cuando iba a Red Bull Y todo eso Bueno, fui a Red Bull Pero Cuando Disfrutas del freestyle Es cuando te rapeas ya En un beat que te gusta Disfrutas Y ya está Y no buscas mejorar en nada Mejorar Al final Lo que tienes que hacer Es ponerte en distintos escenarios Para mejorar En tus escenarios Flojos y débiles Que eres malo Haciendo temáticas Pues te pones temáticas Que eres malo Que se te da peor Rapear a doble tiempo Pues a rapear en doble tiempo ¿Sabes? Al final es fácil Pero sobre todo Sobre todo Buscar Tus puntos Entender tus puntos débiles Es lo que hace que mejores Saber dónde está tu punto débil Porque hay gente que se piensa Que es muy buena en todo O hay gente que dice Que piensa que Buah, yo rapeo Que flipas Y luego se va del beat muchísimo Y no rapea Que flipas Pero no sabe ver su propio error Entonces nunca va a mejorarlo Yo he visto gente así Yo he visto gente que Que piensa que rapea de la hostia Y le falta muchísima musicalidad Y dices Hostia, pues No sé ¿Sabes? El trabajo continuo Le hizo ganarse un nombre Desde hace 10 años Pues dentro del freestyle de Madrid La verdad es que hay gente buena Gente como, por ejemplo Yo me he cruzado con él en batallas Con Chuty 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 que de hecho está apuntada a esta batalla Y me parece bastante bueno Un chaval con mucho ingenio Y que está cogiendo mucha soltura para rapear Flamante ganador De la batalla de los gallos Os voy a decir una cosa sobre Chuty Y os la voy a decir a nivel personal Porque fue lo que sentí De mi generación Inver Score No sé qué Pero yo Por dentro Aunque Que tuviese retirado Pensaba A esos lecano Por dentro mía Pensaba A esos cabrones lecano Pero cuando vi a ese cabrón Me dio miedo Fue como A ese no Y me dolió En el ego de freestyler Me dolió Para mí el hip hop En mi vida es Pues es eso Es mi forma de vivir A los 20 años Decía amar la cultura Y es sentirlo por dentro Y disfrutarlo Y compartirlo con los demás Que les gusta también Cuidando mis estudios Mis facetas personales Me ha llevado a ser un hombre Con mis propios ideales Estaba totalmente obsesionado Me levanto Improvisando Me ducho Improviso Y me voy a dormir Y como que me echo la bronca Sergio ya está bien Deja de improvisar Tienes que dormir Así realizaría canciones Y durante años Daría conciertos Por ciudades de España ¡Ojo! ¡Ojo! Así realizaría canciones Y... Nuestros primeros conciertos Aquí con Canicaos Canicaos Aquí en nuestro En nuestro En un concierto Que hicimos en Valencia Mira, mira, mira Mira que pedazo De show dábamos aquí Sala Natura Dupe 18 de abril Ya sabéis chicos Podéis ir 6 euros La anticipada La poníamos muy baratas ¿Eh chicos? Muy baratos 6 euritos ¿Eh? La verdad Es que os la estábamos regalando La estábamos regalando 6 euritos Podías ver a un Chuty Y a un Canicaos Y a RC Y a Samer y Lasky Bro Y a DJ Verse Y a Alejandro DS Que rapeaba de la hostia Hermano 6 euritos costaba Y no veníais Y no veníais Y durante años Daría conciertos por ciudad Otra vez Ahora en Barcelona Chuty Verse Con Kensuke Blon y Hydro Hostia Tenemos aquí un pedazo De cartel Canicaos de nuevo Presentando Red Line No sé quién se acordará Pero aquí estábamos Presentando Red Line ¿Cuánto costaba la entrada? Sala Rat Matad 3 6 euritos Madre mía Madre mía Y por Hip Hop Ticket 7 euros Porque nos ponían Un euro de comisión Os la estábamos regalando Os la estábamos regalando Qué poco marketing teníamos Nos faltaba mucho marketing Otra cosa os voy a decir Yo no me acuerdo De este concierto Yo no sé No me acuerdo Yo no recuerdo Nada de este concierto Pero sí Parece que lo dimos Parece que lo dimos Estábamos El precio de un Prime El precio de una Sub Por el precio de una Sub Te comías esto El 18 de abril 18 de abril Pero si el 18 de abril No era lo de Valencia O sea Tienes que dormir Así realizaría canciones 18 de abril también Qué raro, ¿no? Estar dos días En el mismo lugar Qué raro, ¿no? Hermano Qué raro, ¿no? Qué concierto más raro Dimos, ¿no? Durante años Daría conciertos por ciudad Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Eso no me acuerdo yo De pegarme esa matada Sería de otro año, ¿no? No sé Está extraño esto A ver si mandamos A unos dobles ahí No sé No me cuadra No me cuadra mucho Pero si lo ponen los carteles Será verdad Será verdad Parece ser que dimos Dos conciertos en un día Puede ser La desde España Siempre he preferido A gente con huevos Que con talento O sea que lo primero No se puede ganar Con el tiempo O digo lo que siento Me siento y me callo Pero no engaño Para tener más filas En mis conciertos Tener que dar el doble Pa' que me valoren la mitad Me hacen preguntarme Si esto es lo que quiero No me jode que haya afuera Me critiquen los raperos Me jode estar en mi casa Y seguir sintiendo el puntero También con... Que yo también he sido Ojo Yo hubo un concierto Donde le hice los coros a Chuty Porque no me acuerdo Que pasó Que no tenía corista Y tuvimos que quedar En su casa Como un fin de semana A ensayar Y ahí nos grabamos Un tema juntos Con un beat de Katsuro No me acuerdo Como se llamaba el tema Pero nos grabamos Un tema y todo Os separabais Cada uno en la ciudad Para que... Yo tengo mis... Mis canes Mis canes Laburando para mí Tarde o temprano Se llamaba S Pues ahí Ahí Comenzaría a dar talleres Será abierto Tanto si eres de España Como de cualquier país De Latinoamérica Usaba el argumento De ser rapero En las batallas Los que quieren chistes Y se han reído Van contigo Pero los raperos Van contigo ¡Tiempo! Años más tarde Surgía una corriente Totalmente diferente A su figura Por eso hoy te pega esta pena Solo menos hip hop De toda la escena Como freestyler Me gusto más yo Me considero mejor yo Creo que rapeo mejor que Chuty Tenía una filosofía muy sencilla Es más por el compañerismo Con los compañeros Es más por la escena del freestyle Y porque la gente Más cercana a mí Se sienta representada Freestyle es improvisar Rap con la mente en blanco Y al final salgo a hacer lo mío He salido a improvisar Como siempre y... Llegaba un joven Llamado Bennett El boom En su batalla contra Klan Una batalla que perdió Un papelón espectacular La gente se quedó con su nombre Así se presentaba al mundo Esa fue la batalla que realmente Hizo que la gente del circuito Empezara a escuchar su nombre Más que el de otros Porque tú cuando estás en el circuito Escuchas muchos nombres Escuchas el nombre de... No sé Yo ahora mismo escucho mucho el nombre De un tío que no No le he oído nunca rapear De verdad Pero como que veo que destaca Y me llega el nombre muchas veces Un tal cabro, ¿no? No sé Cabro o algo así Pues yo no lo he escuchado nunca A ese tío Pero te llega el nombre Porque algo estará haciendo Ya te llegará más Pues yo me acuerdo De que la batalla de Bennett vs. Klan Un colega mío Que no sabe nada de Freestyle Me dijese Hay un tío Que se llama Bennett Que me gusta Que me gusta He visto su batalla contra Klan En un parque Y me gustó Cabrón Ese cabrón Cabrón puede ser Cabrón Entonces como que ya Se me quedó el nombre en la mente En plan Bennett Bueno, a saber A saber Y recuerdo verlo Ver esa batalla Y que no me gustase Y decir No me gusta A mí el Bennett De Bennett vs. Klan No me gustó Era muy batallero No era a mi gusto No era nada a mi gusto Estilo de parter parque Porque veis este freezer Que arde Arden con la barba Cuanto saben alargarla Si me pones ese corte Y dudo que importe clavanza ¡Cinco! Bennett en esa época Era un don nadie No lo conocía a nadie Y uno de los máximos exponentes De la última oleada De freestylers madrileños Yo cuando descubrí el rap Eso 2008 Así Tendría yo 10 años Según lo descubrí Ya fue la música Que llevo escuchando Se decía No tenía puesta en escena Voy a copiar a Bennett Y a su puesta en escena ¿Estás buscando tu carisma? Estoy buscando la sonrisa Estás con tu criterio de jurado Llamaba la atención Su personalidad tranquila No parecía de un batallero El hombre de hielo Hombre de hielo Sonríe Sonríe más De lo que piensa la gente Sonríe más Así sería campeón de España Con un estilo Que se suponía Que en Red Bull No valía Porque era un formato explosivo Era un formato breve Donde había que saber Ser mucho más batallero Y cogí la gana Que alguien con tu estilo Ganase una Red Bull Era como algo Que no se veía Mira esa batalla Cuando ganó Bennett Nadie se lo esperaba Ganó todas sus batallas ¿Vale? Totalmente Pero nadie se lo esperaba Para nada Y hasta me acuerdo De ver Cuando ganó Bennett La gente de esa nacional Como diciendo ¿Qué ha pasado? Ha ganado Bennett ¿Sabes? O sea Era como Dio muy buen nivel Pero tampoco era el Bennett Bennett De ahora ¿Sabes? Pero ¿Qué pasó? Yo creo que ahí fue el cambio Esa batalla Sinceramente La ganó Por cosas de la vida Porque ni siquiera estaba ahí Y después de esa batalla Dio el chip Que fue Que él Comenzó a creerse El papel que tenía Como que Bennett dijo Hostia Que yo no soy Aquí el paquetón De la lista Que soy el mejor Que acabo de ganar esto Y ahí es cuando Él se lo creyó Y su chip cambió Y evolucionó Muchísimo más Del nivel que dio En esa nacional Siempre he sido Como muy rápido Desde pequeño De hacer cosas Que no te esperabas De un niño Una semana más tarde Se enfrentaría a Chuty Pues la final de BDM Nos trajo ese regalo Chuty contra Bennett Aunque no sin polémica La siguiente semana Nos enfrentamos en BDM Me toca contra el Chuty Que creo que tiene envidia No es un cargador Con la riñonera Vaya envidia Es tu riñón Que está cargado Por los golpes De mi tibia Batalla con enorme polémica Y bueno Pues ahí ya la gente Como que Siempre quiere que pierda Yo no sé por qué Yo no sé por qué Yo no sé por qué Es lo que hay Algunos no podían entender El resultado Ya era temido A nivel internacional Quiero que mirando a la cámara Digan un rival Que les parece peligroso Empezamos por acá Bennett ¿Qué derribo Viene el tibos ¿Qué eres primo? Es mi bocadillo El niño ya me lo he comido Me parece justo El veredicto De que se la lleve Bennett En este caso Aquí ya cambia Es que aquí ya era muchísimo A partir de ahí Sería parte de la historia La gran final internacional En Madrid Y ganó un español Bennett Yo esta Claro Yo no streameaba Yo recuerdo ver esta internacional No en streaming Sino antes Antes de los streamings Yo hacía lo mismo Pero viéndola con Peña En plan A lo mejor nos metíamos En Discord O en Skype Y veíamos Esta Yo, Capo Ante Y tres o cuatro más ¿Sabes? Y yo me acuerdo De ver esta internacional No esta Sino la anterior La del 2018 Y decir Hostia Este ha cambiado Este ya no es el mismo Ya ha venido aquí Con otro Ha subido su nivel Por 20 Y ahí es donde Nos sorprendimos Todos de verdad Yo no he inventado nada Este título Es nuestro Es de los que empezamos En el callejón Rapeando Rapero con todas las letras Improvisa el momento Y va cayendo la ficha Y va bajando la data Y me gusta vender Porque considero que Es la evolución del freestyle Parece fácil Y solo él lo hace bien Se nota mucho Que es improvisado Mi preferido ahora Es Benet Así revolucionaría La escena Que es que tú conseguiste Que la gente Empezase a valorar Ese estilo En un escenario Freestyle No me gusta Ni la escena Ni española Ni de fuera Ni de lugares Donde ya no hay farolas Porque más que rappers Veo copias De las impresoras ¿Cómo? Pero es que Siempre que veo Esa faceta de Benet Por más que trabajes Le estás tirando piedras A una pared Que da igual lo que le digas Y eso es algo Que yo no lo he visto Ni a Chuti Yo critico esto Pero he venido a cambiarlo Y vaya que si la ha cambiado La ha cambiado O sea ahora mismo La patea es solo otra cosa Y eso es muy heavy Que una sola persona Cambie un panorama entero Y lo ha hecho Lo ha hecho En verdad Fue una verdadera catarsis El icónico rapero sevillano Tote King Que lo acompañan Pesos pesados de España Como lo son Benet Y si es Y fue Yone No bromean mis compadres Son tan rama y nene Que si le llaman a Vodafone Escuchan la voz Del Dene La furia del mundo Nene Pero te lo suelto Tranquilito Como el Dene El Big Bang Como Benet Tío es verdad Mucha gente Le ha nombrado En temas El total El total El show La musicalidad Y esos otros factores Que tiene el ram Chuty no hace ram Hace batallas Era la antítesis de Chuty Una visión diferente De las batallas Es una persona Bastante cuadriculada Es decir Yo considero Que yo ejecuto Los formatos De una manera Bastante más Libra albedrío Más Yo me tiro a la piscina A ver que pasa Construyendo de la primera A la última Por eso también es normal Que en alguna Se te pide Es como que me mido Conmigo realmente Trato de ejecutar Ese formato De la mejor manera posible Dentro de lo que yo Creo que hay que hacer No tenía miedo A las comparaciones Al final busco Hacer un tipo De freestyle Muy concreto Y competitivamente Si que a lo mejor Con Chuty Si me siento atrás Creo que competitivamente Es mejor que yo Pero yo me centro más En el rap Que en la competición Como tal Había contraposición De pensamientos Gente que lleva Un año o dos A lo mejor Me debería decir Que es lo que llevo Haciendo yo 12 años Claro Porque a lo mejor Yo llevo 12 años O 13 No sé cuántos llevo ya Creo que 13 Yo pienso que llevo 13 años Haciendo free Y en verdad Debería venir un chaval A decirme Que es lo que hago yo ¿Sabes? Os lo juro O sea, os lo prometo Yo sé de verdad Que algunos diréis Tío Que ignorante eres Que iluso Que piensas Yo he vivido engañado Tú eres un momento de moda Yo 10 años Haciendo historia Hay gente que necesita 10 temporadas Para dejar huella Y gente que con dos Esto es verdad Lo que dice Chuty Realmente O sea, al final Que 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 es Batallar Y que es Freestylear Que es Para mí Freestylear Es Que hagas lo que hagas Pero sin O sea, lo que sea Pero sin un objetivo Que en el momento Que te ponen un objetivo Ya es una batalla Y un objetivo Me refiero a una palabra Un tal Freestyle es mente en blanco Haz lo que quieras ¿Sabes? Y eso realmente Es algo que va Que se contradice Mi pensamiento Mi pensamiento de freestyle Se contradice mucho Con Incluso Un formato Con un formato De FMS Un formato de Red Bull Se contradice Porque en el momento En que te dicen Habla de cámaras Tú ahí te conviertes En un rimador de palabras Pero no en un freestyler Que va a improvisar Sobre las cosas Que le aparezcan en mente Porque tiene la mente en blanco Ya va a intentar Proyectar cosas Ya va a intentar Dirigir sus rimas A algo Ya tienes Esa palabra en tu cabeza Por lo cual Ya no estás con la mente en blanco Es complicado Entender la diferencia Y es complicado Valorarla Es raro Si bien parece No lo considera histórico Yo todos los que considero A mi gusto Mi criterio Top En la historia del freestyle No es gente que lleve Un año ni dos O sea Tú ves la carrera Que tiene Asesino La carrera que tiene Skone La carrera que ha tenido Arcano Son muchos, muchos años Entonces entiendo Que hay gente que es muy nueva Y que destaca Como Gazir Como Mecha Bennett Hay muchos casos De gente que es muy joven Y que tiene un gran impacto En el arsenal freestyle Que no se comparen de esa manera Porque al final No es beneficioso para ellos Tú eres como Derrick Rose En esta clase Dos años de fama Y ya nos presumes de base Este respondía con ironía Eh, te relajas Actitud más panza Para no ser top Tengo el título que te falta Fue un terremoto Para los gallos de ingenio Haría cuestionar Su faceta de rapero Una vez te escuché decir Que tú eres mucho mejor Rapero que Chuty Pero que él es mucho mejor Competidor que tú En las batallas Que te tira mucho De que tú entrenas mucho Eso es lógico Eres rapero Cuando realmente Bueno, llevas en la movida Pues muchísimos años Bueno, entiendo Que se me tira de eso Y de que entreno Pero bueno Creo que es una cosa Que a mí no me afecta Porque estoy orgulloso De tomarme en serio mi trabajo Vosotros decidiste en ganar el clásico El que rapea de verdad O el que solo piensa rápido De limitación entre freestylers y raperos O entre MCs y freestylers Lo desvinculan del rap ¿Cuál es la diferencia entre un rapero y un freestyler? Ok Y así lo explican A ver El rapero es Aquel que se va Adelante No es porque te fuiste Y hiciste una cancioncita hoy De real Ya tú te convertiste en rapero Rapero es todo aquel Que se levantó hoy Con ganas de rapear Rapero es aquel Que escucha una pista Y tan pronto Escucha la pista Siente el impulso de rapear Rapero es aquel Que aunque hay un silencio sepulcral Dentro de sí mismo Está rapeando Es un rapero Te conviertes en rapero Cuando Rapea Lo que escribiste Ok Si estás rapeando algo Que no escribiste Simplemente es un intérprete Usted se convierte en un freestyle Pasa de ser un rapero A un freestyler A ver La diferencia Que no la he captado muy bien Rapea Lo que escribiste Ok Si estás rapeando algo Que no escribiste Simplemente es un intérprete Usted se convierte en un freestyle Pasa de ser un rapero A un freestyler Esta mierda O sea Rapero es el que rapea Escucha un beat Y tiene que soltarse una letra Pero así Con un impulso Que no puede Aguantarse en el pecho Pero si No es una letra Y es un free Ya eres freestyler No eres rapero Buah Pero es que hay tantos Me da una rabia Ponerle tantas etiquetas A las cosas Rapero Freestyler Batallero Competidor Rimador De rimas Pero no freestyle Es que si hay tantas movidas Ahí de De etiquetas Que yo ya me pierdo Mierda Mierda de raperos Que hacen rap Pero para no raperos Suelto rap Para raperos No para freestylers Por eso me pido la batalla Porque la gente Te bardeaba Y te acotaba Y no rapeaba Yo sé que soy rapero Y por eso puedo hablar Hermano Algunos lo tienen muy claro No es lo mismo A nivel raperístico ¿Cómo puedo explicarlo? Un batallero no progresa Esto fue hace nada Esto fue en la semana pasada Este video es súper nuevo Humor del Free Si esto fue en mi casa La semana pasada ¿No? ¿Cómo puedo explicarlo? Un batallero no progresa mucho rapeando Se mantiene mucho en la línea Del meta de las batallas El rapero En un momento El meta cambia En la batalla no cambia nunca El meta Aquí es cuando nos enseñó El ZTZ Sobre el meta de las batallas El meta ¿Todos lo ven así? Yo creo que el freestylero Es una raza de rapero Que tiene la capacidad De adaptarse A este tipo De crossovers Promueve la no diferencia De ambos Todos vienen de batallar En las plazas Que rapeaban en la calle Todos pueden incursionar En algún género Pero todos freestylen Improvisan La música se está volviendo Tan universal Que el éxito de la música Está radicando tanto En la fusión Ponernos puristas Con los géneros Yo veo a la gente Como anticuado Yo estoy en una conversación Y yo escucho a alguien diciendo Oh es que son Nueva chata De la mata Soy bachata nueva Bachata no se quema Ya yo lo veo como Sigue siendo bachata Guau que tigre tan anticuado Tú solo eres un freestyler No sirves como MC Debe doler Que improvisando yo Saqué ocho versos Mejores que los 40 Que escribes con tanto esfuerzo A mí personalmente Me gusta más eso Pero no me creo Con la capacidad moral De tachar Quien es rap O quien no Dentro de una cultura Que lo que busca Es la inclusión Esto realmente Son las verdaderas facts Son las verdaderas facts Porque quien dice Que es rap O que no Aquí está Aquí está la gran pregunta Quien se siente Con la grandeza De decir Pues De decirle a Chuty Que es menos rap O que rapea peor Que Que Bennett Porque realmente En que te basas En el flow En el rapeo En la esencia En la En la En la velocidad De improvisación En que te estás basando Para decir que uno Rapea mejor que otro Si no sabemos muy bien Ni a que nos referimos Cuando hablamos de Rapear Bueno Más que de rapear De freestylear De improvisar Más que de rapear No Dentro de una cultura Que lo que busca Es la inclusión No me creo Con la apesía moral De tachar Quien es rap O quien no Es una cultura Que busca la inclusión Por ejemplo Si me considero rapeo Así lo decía el equipo La batalla no Tiene que haber rap Tiene que ser rap Porque si no Se desliga mucho En el sentido de que Tienes que seguir los fundamentos Pero y saber rapear Y saber batallar Es lo mismo No Porque hay gente Que batalla sin rapear En el rol de jurado Para mí eso no es válido O sea Que tú tengas un ingenio Que flipas Pero que estés La base en Pekí A mí no me vale Me considero más Artista Que rapero No me gusta el término rapero Porque siento que Representa muchos ideales Que quizás Yo estoy con esto Yo estoy con esto Yo creo que Decir que Eres rapero Es una etiqueta Que realmente Tampoco Yo creo que están Los artistas Pero es que un freestyler También puede llegar A ser un artista Un competidor Un freestyler Un todo Pero está Alguien que se dedica A la música Y alguien que se dedica Al freestyle El freestyle En parte Tiene Viene de la música Tiene nociones musicales Es más Mucha gente escribe En base al freestyle Pero Es totalmente diferente El resultado final Por lo cual están Para mí La gente que hace música Y los que hacen freestyle Y los que hacen batallas Porque hay mucha gente Que viene de la música Hace batallas Pero es que no tiene Nada que ver Ni con el freestyle Ni con Ni con la música En sí Porque aunque venga De ahí Se ha alejado tanto Del punto de inicio De que ya Yo escucho a Gacir Por ejemplo Y me parece Me sorprende mucho Lo que dice Pero no me No me No es nada musical ¿Sabes? No digo que no lo represento O sea No me lo pondría Para irme a No me pondría A una batalla de chuti Para ir al gimnasio Importancia No los manifiestes Claro Mucha van raperazo Me parece Klan Por ejemplo Sea como sea Solo hay una verdad O sea Bennett creo que ha hecho Mucha más historia En el freestyle Que la que él mismo Se piensa que ha hecho Bennett había hecho Cuestionar las bases De un movimiento FMK es un gran freestyle Son los deportistas Y los artistas ¿No? Lo deportivo y lo artístico Es un encuentro artístico Entonces es como decir Que pintura es mejor Que la otra Yo siento que es un Lado deportivo Contra el artístico ¿No? Yo que sé A mí es que me da un poco Igual como se llama Y no entiende La separación Tres, dos, uno ¡Bene! ¿Cómo se celebra eso? Que no es freestyle real A la competitividad No Es que Está muy perdido Es que si ayer Bennett hubiese salido A hacer freestyle Sin competir Hubiese perdido De lejos O sea Ayer Bennett compitió Mejor que Gafir ¿Os estáis intentando engañar? ¿Os estáis intentando engañar? ¿Y que no lo queréis escuchar? Ese día fui a decir Te voy a explicar Cómo se hace esto Dos estilos muy distintos Yo creo que en sensaciones Yo como que dejé claro De esto está por encima De lo que tú haces Quien piense Que ayer Bennett ganó a Gafir Porque Sí, sí Yo también lo pienso Rampea mejor que Gafir Compitió muchísimo No sabe de freestyle En esa batalla Otra más Venga Mosqueo en el chat Por favor ¿Alguien se quiere enfadar? Acusaban el éxito Simplemente al entrenamiento O sea Imagínate los vatos Que se dedican a hacer ese pedo O hacen mil formatos Diferentes De freestyle Con diferentes bases Con diferentes temas Está muy cabrón A lo que ha llegado Hoy en día ¿Y entrenas a diario? ¿Cómo es tu Tu entrenamiento diario? No, no Yo no lo llamo entrenar Me gusta mucho rapear Con mis amigos Para mí eso es entrenar Yo no tengo Y siempre lo he dicho Una rutina de entrenamiento Estricta como tal Y quizá mi entrenamiento Semanal Puede ser Las veces que coincido Con mi escuela Báscar Rappen también Algunos apuntaban muy fuerte Últimamente cuando me he cruzado Cosas así de freestyle Es bastante bizarro Pero es que como que lo escucho Y es como que están Ya tienen todo preparado en la cabeza Y van a esperar a gritar En la cuarta barra Lo que tienen preparado Ya Eso es a mí lo que no me gusta Del freestyle ahora De las batallas Que al final Es como que tú ya sabes Que sabe lo que va a decir Y pierde un poco La esencia de freestyle Yo tío El otro día puse un tweet De capo Que era de ¿A quién le gustaría montar algo? Un evento musical Yo me quiero sumar A montar algo así Tío Porque Porque falta Y porque Me apetece disfrutarlo Como espectador Me apetece Incluso hasta participar Y tal Me apetece gente Que rapee En diferentes No formatos Sino diferentes cosas Que como no Venden tanto No lo suelen hacer En competiciones De alto nivel Pero esto no es una competición Esto es Yo creo que sea Un show Quiero que haya Un beat Quiero que Que haya Beats De por ejemplo Si viene Imagínate Sara Socas Y le apetece Hacer algo Reggae Que lo haga Que si viene No sé Si a alguien le apetece Probar Jugar con Con algo De drill O incluso Hacer un round Con autotune Movidas A jugar Y a divertirse Que la gente Que esté ahí Se divierta ¿Sabes? Pero sobre todo Los que más se tienen que divertir Son los que están Arriba del escenario Y que no se jueguen nada Que no se jueguen nada Que no Algo Un tipo cypher Pero Pero confrontado Como Sin confrontamiento De personajes Sino confrontamiento De estilos ¿Sabes? De ver como Está el estilo De yo que sé De Sara Socas Y luego rapea Super old school Menak Y que Y que nadie se juegue nada Algo Algo No sé Un evento íntimo Algo así me gustaría No sé Tío Sería probar Sería pensar Esto es darle una vuelta Todo esto me lo estoy imaginando yo ahora Pero nada Algo Algo guay Algo que salgan cosas chulas Tío ¿Sabes? Pero bueno Y sobre todo eso Que lo disfrutes Tipos leyendas del free Claro Tipos leyendas del free Pero aquí en España Yo hago conciertos Y él entrena Yo con mi amigo Y él entrena Para ti es un deporte Yo lo llevo en la pena De esta forma Salen más gallos En el discurso del arte En la sangre Ya no tengo sangre Tengo fluido del arte He conferido con renarte La aparición de ZTZ Esa particularidad De que su estilo Va como medio antisistemático Antiformato Muy artístico En cuanto a imagen también Es un pibe peticito Con lentes Pelotinido Toda pinta como de influencer Streamer Entonces vos decís listo Tiene todo lo que se necesita Para ser querido por el público ¿Quieres hacer que crezca la escena? No la critiquen Te viene en contra todo eso Pero es que claro Ese argumento Me he echado la vuelta Muy fácil y muy rápido Así lo defendía Chuty Como si tú vas a una biblioteca A la gente que está estudiando Y te ríes En plan Joder ¿Cómo se esforzáis? Tío Sois una mierda Es ridículo ¿Sabes? No tiene sentido Que un defecto Sea esforzarte en algo Perdón por no entrenar Con contadores No, por favor Parece que un equipo Es eso Un deporte No es una cultura Ni un freestyle Ni compartir Ni una plaza Perdón por no entrenar Con contadores Ni con imágenes Vamos Papo decía No gustarle la situación Que lo deportivo Iba a matarlo viral ¿Crees que pasa eso ahora? Sí Yo creo que está pasando Deportistas Que entrenen 50 horas por día Y que tengan su nuevo público Entiendo que también Tengo otra edad El freestyle va evolucionando Para bien Yo siento que está bien entrenar Pero dirigir el entrenamiento Es decir Siento que Entrenar al final Es hacer algo que te gusta mucho Para una persona que entrena No es entrenar Es simplemente hacer algo Que necesita hacer Que es rapear Pero siento que cuando ya te fuerzas a ello Lo que estás Estás poniéndote contadores Tantas palabras Tantas cosas Te estás olvidando De un factor Que es Al menos Algo que me gusta a mí Que disfrutar Es lo musical Y tú Para mantener un nivel Musical Y Y saber adaptarte A un ritmo Y saber cómo rapear Este ritmo Y saber cómo Que cuántos tipos de flows Puedes coger en un beat ¿Sabes? Porque hay muchísimas maneras De coger un beat Para eso No solo tienes que entrenar También tienes que escuchar música Y eso es súper importante Yo siempre he dicho Si tú entrenas 40 horas Escucha música 80 Diferente de Para ver cómo otra gente rapea Para ver Para nutrirte Porque nosotros Somos humanos Y todo lo que hacemos Es porque ya lo hemos visto antes Una persona aprende a hablar Porque ve a hablar Una persona aprende a caminar Porque ve a caminar Entonces Tú aprendes a rapear Porque escuchas rap Y por eso ha ido todo tan cambiando Tú tienes que escuchar música Y entender Ver, ver, ver Gente que rapea Yo no aprendí el doble tempo Hasta que no me forcé A decir Voy a escuchar gente Que haga doble tempo A ver cómo se hace Y escuchaba Logic Escuchaba hasta Rhymes Escuchaba Kenyon Escuchaba Peña Que tenía muchísimos temas A doble tempo Y yo me centré En cómo Escuchar Cómo pillaban el beat Aprender ¿Sabes? Aprender a cómo lo hacían Y es un poco Que se está perdiendo Porque ahora solo rapeas palabras No escuchan No escuchan otro tipo de flow No escuchan variantes Están viendo Me ha salido bien ¿Qué puedo decir de bien? ¿Qué puedo salir de cartel? ¿Qué puedo decir de letrero? ¿Qué puedo decir de tal? Y se está perdiendo todo Se están olvidando De que también venimos del rap Y que esto tiene Su lado musical Que es lo que más ha explotado Del freestyle Que los minutos más virales Han sido por la musicalidad Han sido por Por el minuto de Minutos de Trueno Minutos de Woz Minutos de Danny Son gente que ha rapeado muy bien Minutos de Bennett Hasta Es que muchísimos minutos Lo que más ha sido viral Ha sido la explosión De la gente Artística Que ha llegado más allá Y eso es lo que se está perdiendo Un poco en el free Y es lo que hace que Pues que aburra tanto Lleno para mal Acepto las adaptaciones Admiro Y sonrío De haber estado Cuando esto no era así Este pavo puede ganar En realidad es una tontería Rapea 25 horas al día ¿Tú no rapeas tanto tiempo? ¿Entonces quién lo hace por dinero Y quién lo hace por sentimiento? Creo que ambas cosas pueden convivir Que no podemos permitir Que una se coma a la otra Y que el que sabe hacerlas convivir De ir a ganar Pero a la vez apasionado Es el mejor Algunos defienden este cambio de la escena ¿No le quitarías todo? ¿Ya estás viendo ahora el curso? No, no, yo no le quitaría nada Fue el curso que tomó Y así creció Se lo digo a los fanáticos No pretendan ni quieran quitarle nada A los artistas o a las movidas Por nostalgia de ustedes Eso está en internet Métete en YouTube Y busca Los primeros discos de ese artista Pero no pretendas que cambie Por complacerte a ti Me siento que el freestyle hoy en día Ya está en buenas manos Mecha Hazir Los pibes lo quieren llevar a otro nivel Y está perfecto lo que están haciendo Creo que el argumento va más a Ah, este güey gana demasiado Vamos a encontrarle algo Como excusa como de Yo podría ganar lo mismo que tú Pero pues yo no practico tanto Es como re loco Porque la mayoría que nos acotan eso En su playlist Tienen más temas de Bad Bunny Que de la West Side Gun ¿Entendés? Es como a la cagar boludo Tipo No es que me levanto y desayuno Formato FMS Sea como sea es una realidad Gallos tienen rutinas para mejorar La base que podríamos manejar Los freestylers En base a los entrenamientos que hacemos Inclusive a veces las palabras que usamos Yo creo que podríamos decir Que llegamos a la batalla Con un 25% de esa base Que no es como que nosotros Lo queramos preparar Simplemente de las mismas prácticas Que has hecho, ¿sabes? Hace referencia a un bajo porcentaje Sin embargo hay enorme cantidad De repeticiones Eres lo contrario del lazarillo Porque él viene sin autor Pero tú te vas sin título Y los títulos son a ti Como el lazarillo al autor Eres la luna hijo de puta Y te están cayendo hostias Hasta en tu cara oculta Eres como la luna nene Porque nadie ha visto tu cara oculta Pero todos saben que la tienes No quieras la guerra contra Dios Si solo eres un cristiano Y rapeas enfrente de Dios ¿Cómo no ser un cristiano? Ya puedes no creer en Dios Pero no infravalonarlo Puedes no creer en Dios Pero no infravalonarlo ¿En serio? Claro, es que piensa que Le han puesto esa temática 457 veces Es que es un caos, tío Es que es un caos Las temáticas Y las palabras Y todo Es un caos La verdad es que el camino Y el rumbo que toma Ya se está Se está No sé, tío No sé Parece que vas a una batalla A escuchar discursos Ya no Ya no escuchas freestyle Ya no escuchas Gente rapear Ya no escuchas Escuchas discursos De que A ver cómo discuten Sobre quién es Dios Y quién no A ver cómo discuten Quién lleva pantalones Tiene el cinturón Yo llevo los pantalones Y no hables de cinturón Es el que te ha eliminado Es el que lleva Puesto los pantalones Claro Hablamos de máquinas De la información Es increíble, bro Es un baguette Qué gran trabajo Hace el humor del free, bro Me estoy dando cuenta Cada vez que veo un vídeo Digo, tío Cuánta recopila Cuánta Cuánto recopila Cuánta información Cuánto Qué puta máquina es Esto tiene que ser una ía El humor del free Tiene que ser una ía Sos profesional Y como un boxeador Tienes que ganar Para seguir manteniendo De arriba Entonces creo que ahí Se empiezan a aparecer Las mañas Como bueno Esto me hace ganar La competitividad Hace cualquier cosa Por ganar Hay un debate De wey Mucha gente Entrena con palabras Y luego le salen Estas mismas palabras En el escenario Y dice lo mismo Que dijo en el entrenamiento ¿Sabes? Entonces es un debate Muy cabrón Porque ya han agarrado A weyes Que le sale una palabra Y dicen algo Y en cabrón Y luego le sale Esa misma palabra En otro evento Durante el último tiempo Se ha señalado La figura de Gazzir ¿Cómo has entrenado Freestyle tan ingenioso A lo largo de este tiempo? Pues yo creo que es Un poco por las influencias Que tuve desde el principio Con gente como Blond Por ejemplo Habla de los referentes Del ingenio Tu madre como el campo Del Bilbao No es santa pero mames Es santa pero no mames En mi catedral Y efectivamente así es Tu eres la mascota De esta liga Le ha tocado contra Blond Acabé con su séptima vida Y tu eres un suicida A este gato Yo le quito La séptima vida Este perfil de gallos Es reincidente Cuando se dobla Si me encanta Parece la barrera Si Messi tira una falta Un golazo por la banda Igual que Messi Lo que le encanta Parece la barrera Si tira una falta Ellos se justifican Cada uno tiene su proceso Super marcado Pero es que no solamente Los freestylers de ingenio Los freestylers de métrica Los freestylers más técnicos También Es que claro bro Es que tu piensa que son Esto se ha rapeado 400 mil millones de veces Más la de veces Que habrá rapeado Blond En su casa Tu sabes la de juegos De palabras Que habrá repetido Zasco Los juegos de palabras Multisilábicos Que habrá repetido Compare Las rimas y juegos También que habrán repetido Bennett No es ni siquiera Preparárselo Ni es Simplemente es que Ha rapeado tantas veces Que Que tío En un minuto Sueltas A ver Son 10 patrones En un minuto Sueltas 20 rimas 20, 12 Son 2 Son 2 por patrón 6 patrones 12 rimas En un minuto Sueltas 12 rimas ¿Cuántos minutos Ha rapeado bro En tu vida? ¿Cuántas? Y siempre te ponen Mismas palabras Mismas temáticas Es que al final Es casualidad Al final es casualidad Freestyle en mi casa Con mis amigos Y estoy rimando Con hermético Técnico Y no sé qué Luego Puedo llegar a una competición Y rimar con las mismas terminaciones No te veo Mister Ego Otro triste ciego ¿Cómo viene Mister Ego? Un triste ciego Que es toptón Cálmalo Que no me gana nada Pana No está Cálmalo Ay Come on there Va de cálmalo Pero cálmalo Claro Es una batalla No la gana No me empeño Es una batalla No la prueba drogas de diseño Cuando quieras te lo enseño Rima yo me empeño Si quieres te enseño Nuevas drogas de diseño Ya ¿Cómo sabes que es la primera vez Que rima esas palabras? Se trata de freestyle libre Y dejar volar la mente Quizás lo que se te pueden repetir Son las palabras Pero para mí repetir ciertas palabras No tiene la misma carga Para ganar esto Hacen lo mismo estos gallos Lo que pasa Que la diferencia clave para mí Es que vosotros os basáis La construcción empieza por el final Y la construcción de ellos Es un follow the leader O sea es Voy diciendo Voy diciendo Voy diciendo Y cuando me caiga Me caigo La diferencia es el riesgo Así lo dicen jurados oficiales Yo a Zasco Le permito más que a ninguno Os puede sonar ventajista ¿Por qué? Porque su propuesta Es la más arriesgada amigos Que es súper arriesgado Y súper difícil de hacer O sea no está haciendo Un pareado al uso Que te jodan Yo hice métricas Cuando era una cosa innovadora Tú la haces Desde que el jurado Las valora De esta forma También se responsabiliza A los formatos Pues ya improvisamos 80 veces con animales O sea ya Pónganos otra cosa Todos hemos rimado Alguna vez con búfalo Bro Y si en tu mente Está ese recuerdo De rimar con búfalo Y de golpe Te aparece algo de búfalo No piensas Buah Rime con búfalo En la primera comunión De mi prima No lo dices Pero inconscientemente Tu cabeza Es tu forma de pensar Hablan de hacerlo De forma inconsciente De rojo te pinto la cara Y pongo en los platos Del DJ Arder Que parece que siento Vitrocerámicas ¡No! Al ver se tira los platos Hasta que se vuelven Dos vitrocerámicas ¡No! Entonces la cabeza Al querer Más cosas Claro Si es que es normal Al base ya Lo primero que hace Es recordar Lo que ya has hecho Con eso Y a lo mejor Se acuerda De una rima Que tú ya has soltado O un concepto Que tú ya tienes sólido Y sabes Que puedes decir Con ese concepto Si pones en tu casa Arquitectura Tecnología Ingeniería Y te sacas Todas esas rimas En tu casa Seguramente No se te ocurra Una nueva Llego con un traje De Mónaco Y una espada Bien tosca Te corto los brazos Quedas como un Oscar Al final es memoria Al final tú Te sale ahí Globo Y dices Vale globo Y en un microsegundo Tienes que pensar Una rima sobre globo Y da casualidad De que tú en tu puta casa Has rimado sobre globo Ah pues de pequeño Se te cayó el globo Pues lo vas a decir ahí Tío Lo que sea O sea al final Es lo que En un segundo No vas a procesar mucho más No vas a excluir rimas Porque tu mente Porque es que Ya lo has dicho Lo escuché en un podcast Te corto los brazos Y te dejo como un Oscar El hecho de que ya Tantas veces hemos rapeado Con conceptos Nos hace Incluso repetir A mí me salieron conceptos Que ya había dicho A veces repiten conceptos Ya usados El más bien es como Cleopatra Le gusta bañarse en mi leche Te voy a bañar en leche Como Cleopatra Para que te enseñe Y a veces lo hacen sin temáticas Me dicen viejo Estos fanes Viejo es el viento Y sigue habiendo huracanes Viejo es el viento Y sigue generando huracanes Yo no siento la pierna Pero te gano sentado Que traigan la silla Que yo le gano sentado Empieza a hacerlo brutalmente De verdad Dice que me folla Acaba de fingir su puta sexualidad Dice que me folla Y es verdad Ha venido a los gallos A definir cuál es su puta sexualidad Hace referencia al ajedrez Por ejemplo en el ajedrez El mejor ajedrezista Es el que mejor practique el ajedrez Sin embargo Los ajedrezistas estudian teoría Entonces Los mejores ajedrezistas Muchas veces son los que más teoría tienen A lo mejor los 10-15 movidas Es pura teoría Que se acuerdan Y luego ya Claro Es que esto es otra Los ajedrecistas No son freestylers realmente O sea Hay muchísimas Veces Que ya saben Qué hacer En situaciones complicadas Porque Han estudiado Esa situación complicada Han estudiado Ese justo momento Porque saben Qué hacer en todo Han estudiado Qué hacer en todo momento Y se acuerdan de la teoría Y al final No están Caminando sobre Sobre barro ¿Sabes? Saben la mejor probabilidad Y es así Saben qué hacer Porque lo han estudiado Y es otro Es muy parecido realmente El ajedrez al freestyle A las batallas Ya cuando entras Como que al Al mid game Pues ya ahora sí Se vuelve un talento puro Si bien también Se hace referencia Al talento Talento natural O horas de entrenamiento A ver Así respondía el mismo Vamos a poner Que esto fuese el freestyle Como un juego de rol ¿Sabes? Es como plan Para mí entrenar Te suma tres Entonces si eres un cinco Si tu talento natural Es un cinco Vas a llegar un ocho Pero como el del ocho Entrene En las batallas Suelen haber comparaciones Quieres mejor Chuty o asesino No empieces Es que depende De qué hables campeón Bro Peínate hermano Yo respeto mucho a Sergio Claro que lo respeta Cabrón Se hacen debates del mejor Pero sé qué pasa Que admiro mucho Esos dos pibes Tanto asesino Como chuty Chuty Que es como El segundo O el mejor del mundo O sea eso depende De tu gusto Y si bien algunos Lo piensan de chuty Para mí primero En el mundo es chuty Listo Después viene Mau Para mí El padre de esa Por alguna razón Enorme cantidad de gallos Dicen asesino Yo tío Mau Me gusta más Mau La magia de Mau No la tiene nadie O sea pueden haber Mil gafires Mil chutis Para mí el uno Igual Asesino El mejor frital Es que Es que Asesino tiene una magia Única Tiene una magia Bestial Así que Creo No no creo no Yo estoy más seguro Es mucho más inteligente Chuty Es mucho más inteligente Chuty a la hora de De ejecutar Y a la hora de llegar A las ideas A las ideas Pero Pero asesino Es mágico Lero para mí Es un mexicano Asesino Se llama Asesino Me parece el mejor Dejo demostrado Que tiene amplia superioridad En cuanto a batallas Me pondría asesino Porque yo lo disfruto Mucho batallando Ah batallador Para mí Asesino Para mí es como Muy completo Para mí es El mejor del mundo Chuty o asesino Uy me puse la música La música Asesina O sea Si me preguntáis Asesino Yo abajo Es Cone Y a Chuty Y te voy a poner Más buen asesino Es impresionante Es el mejor Listo No se discute más Chao Chuty o asesino Sinceramente Tío Siempre he sido más de asesino Pero la verdad Que asesino Creo que me mola Un poco más y todo Como que Está un escaloncillo Más arriba A veces no dan Explicación lógica Chispas de genialidad Chuty me parece Perfecto Todo lo que hace Pero creo que por ejemplo Asesino O bien Arcano Por ejemplo De repente Hace un algo Que dice Hostia Transmite un algo especial Que queda allá Sin embargo La gente No le gusta el de Madrid Pero les gusta Mesa Maritea Y Gafir Porque les gusto yo Pero no les gusto en mí Chuty habla de estigma Hacia su figura Tú no eres el mejor De todos los tiempos Solo eres un robot El Excel de Neves La situación es parecida A este caso Todos así Messi y Cristiano Podríamos decir Ojo Aquí Aquí En el programita Han sacado cosas El humor del Free El humor del Free Sacando cositas del programa Qué grande Qué grande Messi y Cristiano Podríamos decir Messi o Ronaldo Messi ¿Eso mucho mejor que Ronaldo? Para mí Messi es natural Pero creo que Chuty También es un producto Del entrenamiento Duro ¿Sabes? Hablan de producto Del entrenamiento ¿Cómo se entera de todo? El humor del Free Me sorprende tanto ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo ha pillado datos de ahí? Como los jugadores de fútbol Cuando van a jugar a Messi Y dicen Es otra cosa Bueno Mau es otra cosa La explicación parece de fantasía Cristiano representa El fruto del esfuerzo De que el entrenamiento Te dé frutos De que el trabajar Te lleve a donde estés Pero desgraciadamente Hay cosas que superan El esfuerzo Y el entrenamiento Constante Algunos medios Parecen despectivos El talento natural La cosa Tampoco hay que desprestigiar Messi es el talento Cristiano Solo trabajo ¿Cómo que solo trabajo? Es muchísimo trabajo Yo me pongo a entrenar Como un trena cristiano Y no voy a ser cristiano Ni aunque estén Los mismos años que él Es trabajo Y un poco de talento Sí, pero Pero trabajo Hay que valorarlo ¿No? ¿O no se valora? Algunos medios Parecen despectivos El talento natural Y la verdad Es que Messi Aunque no lo queramos ver Hace cosas al chile A veces que hasta desafían La física Messi es un genio Comparable Con lo que es Beethoven Para la música Van Gogh Para el arte Por más que queramos Competir con eso Su mente funciona De una manera En la que nosotros No podemos Del bandito freestyle Ronaldo Ya no es titular Pero yo soy Pinche Messi Voy a ganar el mundial Última Última La pregunta sería ¿Es realmente el talento Algo genético? Centuries ago John Locke John Locke Ojo Nos trae aquí Nos trae El humor del free Y nos Nos educa Tenemos aquí Educación interactiva Vamos a ver Vamos a ver Se forma Principalmente Por el entorno En el que lo creamos Otros Otros Como Charles Darwin Creían que a gran medida Estamos programados genéticamente Los genetistas conductuales Piensan que es más complejo Porque los dos interactúan Interacto La ciencia moderna La ciencia moderna no lo dice así ¿Lo habéis notado chicos? El talento natural no es tan natural Así que siempre se dice Que digo Alguien nace de la cuna con ese don O es un don que se puede entrenar Para mí se entrena Para mí de bien En ese entorno Y tal Igual tiene un 70% De posibilidades De ser un gran actor ¿Sabes? Pero Al final Depende mucho De su trabajo También Y lo pueden llamar Talento innato ¿Sabes? Oh no Es que tiene un talento innato Pero es que igual Lo llevo yo educando Desde muy pequeño Para que tenga ese talento Al final Bennett es una persona Que sus padres son músicos Siempre ha estado rodeado De la música Siempre ha estado rodeado De instrumentos De Coño Igual Sí es talento Pero igual Es un talento Que ha tenido en casa Más fácil Es que es diferente O sea Igual no nació con eso Como un Messi ¿Sabes? Que Messi también Seguramente haya tenido Un entorno igual Variables Desde siempre ha habido música En mi casa Mis dos padres son músicos Los dos Desde niño ha sido formado Para la música Creo que el hecho De haber estudiado música Le ha tenido que dar Una base La música Implica Una psicomotricidad Que pocas cosas Tienen Es decir Un control Del espacio Es un músico Es un músico Se le nota Que es un músico Del tiempo Y bueno Sin duda alguna El ritmo El papá de Benet Es un importante Catedrático en música Mi padre es músico Y mi abuelo Si te ha sido Papá de Benet Es un Ojo Esto es Esto es una locura El padre El padre de Benet Es un Tiene Parece una máquina De la música Como de estos Que dirigen La orquesta La ópera Los que están haciendo Con las batutas Hostia Flipas Flipas Se le ve Que es un tocho Un importante Catedrático en música Mi padre es músico Y mi abuelo Si que ha sido Historiador del arte Y ha sido profesor Los primeros Primeros pasos Fue porque mi padre Pues se puso con nosotros Y nos enseñó Los genes Los tenemos todos Están ahí Pero si nada En el ambiente Exige Al organismo Que exprese Ese gen La naturaleza Prefiere ahorrarse La energía A utilizarla Sin necesidad Tú puedes tener Una capacidad De inteligencia La que sea Pero si nada Te estimula A que aprendas Pues no vas a aprender Y efectivamente Asesino es un enfermo Del trabajo No es porque No sale de fiesta Y se quede a entrenar No es porque analiza Desde el 2005 Sin con las batallas No es porque estudia La improvisación tradicional No es por nada de eso Solo me ha pasado esto En verdad si Yo cuando he coincidido En un evento internacional Con Asesino Se queda Yo estaba Joder Cuando fui a Argentina Y tal Después Yo dormía en la misma habitación Que Asesino ¿Sabes? A lo mejor Íbamos a tomar algo Yo Kaiser Código O lo que sea Y a lo mejor Se venía Asesino Pero estaba Seis horas Mirando el móvil La batalla Que acabábamos de hacer Hace una hora Viéndola Sin parar Diciendo No mames Aquí la cagué No mames Güey Esta rima No fue chida Güey Esta rima No fue chida Y yo flipando Diciendo Bro Pero ya está Que ya ha acabado la batalla Que lleva seis horas Viendo la batalla No mames Güey Esta rima Que dije No fue chida No fue chida Es súper Súper enfermo Consigo mismo ¿Sabes? Súper inconformista Hermano Vámonos ya Deja las batallas Ya mañana la ves Si te rodeas de ganadores Tiendes a seguir sus pasos Si te rodeas de gente No tan aplicada Tiendes a ser como ellos Es algo natural del humano A menos que seas Que busque el éxito Más que del que Del que ya ves a tu alrededor También depende mucho Tu entorno Eso es verdad Eso es verdad Tu entorno es muy importante Si estás con gente Que te da positividad Y te motiva Tú te motivas mucho más A trabajar más No solo me ha pasado esto Porque tengo suerte No Veamos Porque tengo suerte No es porque hay un trabajo Vivo hay un trabajo Cuando tú te metías al freestyle Y querís trabajar de esto Te transformás en una marca Es difícil Tenís que ser ordenado O sea Chuty en mi empresa ¿Cómo? Chuty en mi empresa Chuty es tu empresa Con frente laboral Hermano Yo esto no lo he visto Si lo he visto Lo hemos visto en directo Este Este Esta resistencia Esto lo hemos visto ¿O no lo hemos visto? No lo hemos visto ¿Verdad? Yo no lo he visto Lo vemos después Hostia Me interesa ¿Eh? ¿Cómo no lo he visto? Sí Me he gestionado a mí Que requiere de mucha disciplina Y requiere de Enfoque Podemos estar en la calle Pero Queremos llegar a dormir en la mansión Como el mensaje de Perseverancia me gusta No solo es cuestión genética Si no le metes huevo al talento Y no le agregas un plus No hay éxito ¿Cómo es eso? Sí Obvio Cristiano Ronaldo Vos Todos los exitosos Son así Sí Son así Vos no es que naciste ya Sabiendo jugando al fútbol No Vos tenés que Que a eso es alimentarlo Claro ¿Qué pasa con Messi? ¿Messi no te metía un gol de tiro libre? No, no, no No, no, no It's gone away It's gone away Lo, 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 lo Lo revende Entrena, entrena, entrena Tiro libre Claro Entrena, tiro libre Obvio que entrena, tiro libre Messi entrena, tiro libre Sí Primero llega el último Nice Claro Claro, claro, claro Es que es así Coger tu punto débil Y mejorarlo Y entrenarlo a fuego En el freestyle pasa igual Que no sé rapear Pues, pues vamos a aprender a rapear Vamos a A A A escuchar Sobre todo Tener un Una referencia ¿Cómo quiero rapear? Quiero rapear como Lil Wayne Quiero rapear como Como XX Temptation ¿Cómo ¿Cómo quiero rapear? Rapear como esta persona O al menos parecerme No copiar Porque es imposible Al final Tu esencia Y tus influencias Se van a imponer A A A A lo que pretendes copiar Y le vas a dar tu toque Pero Influenciarte Influenciarte Y al final entrenas Entrenas Y Y Y absorbes un poco eso Y escuchas Sobre todo es escuchar Seguramente Messi No 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 dijo Venga Voy a entrenar tiros libres No 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 Seguramente Antes de chutar Vio Alguien que se le dan bien Los tiros libres Y dijo ¿Cómo lo hace este tío? Hostia Mira Le da así con el pie Mira como se posiciona Mira la carrerilla que toma Mira Como lo hace la gente Que chuta bien Mejor que él Y empieza a entrenar En base a eso Pero no así de una Se pone el balón Y dice Venga Voy a chutar Ala Porque al final Estás implicándote en entrenar algo Que no sabes Donde vas Donde vas a mejorarlo No sabes que tienes que mejorar Es un poco eso Esa vida Un vago talentoso Nunca va a llegar más lejos Que un perdedor ambicioso Que la disciplina Espera al talento Esto es algo en lo que sí creo Y yo tengo todas mis rutinas Bien establecidas Tenemos este ejemplo Yo empecé a batallar con 14 años Era muy chiquito Y yo era muy fan de las batallas Sería la burla de las batallas Y como que el recibimiento De la gente Hubieron críticas Capaz pensaba Que iba a ser todo lo contrario O esperaba todo lo contrario Yo pensé que el público Era como listo Te quiero Y ya está Recibiría una enorme cantidad De ataques Y esto te agarra a ti Súper joven O sea Prácticamente a los 14 años Pasé por un montón de cosas Y un montón de críticas Que en un momento me revolieron A Trueno lo mataban A Trueno lo matábamos Reciclaba rimas de otros Colo Todo el tiempo Ataques Hermano Que puto padre es de toque bro Mira de toque Haciendo streaming Así tengo que venir yo un día Haciendo streaming así hermano Con una copita de vino En la derecha Bueno en verdad Es en la izquierda Pero da igual Esto es lo que Así se streamea bro Este es mi streamer A Trueno lo A Trueno lo mataban A Trueno lo mataban Con tu copita de vino Madre mía Este es un Este es mi streamer Este es mi streamer de confianza Si se padrea un stream Un streamer mata bro Hermano Este es el streamer que quiero ser Veis Yo quiero mejorar mi streaming Quiero ser mejor streamer Voy a hacer esto bro Me falta una copa de vino Una silla que se respalde mucho más Y un palo que me deje más tumbado De uña De uña Voy a mejorar mi calidad de streaming Si van a ser mis streamings a partir de mañana Chicos Clava rima de otro Colo Todo el tiempo Ataques 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 Chabón Si yo Si yo Si yo Acer todo Se equivocó Acer todo Se equivocó Si yo 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 Esta es una de las mejores entradas Por no decir la mejor Que he oído yo En una competición Bueno en el freestyle realmente Porque Esta entrada me parece brutal La disciplina sería el éxito de su carrera Si te has hecho alguna vez un test de IQ Pues la verdad es que una vez me lo hice tío Y en fin Alta capacidad de bro casi nada Imaginación de bordante Todas estas movidas raras tío Misión espacial Todas estas polladas tío Tenemos personas Que son sumamente Misión espacial Imaginación de bordante Nada Me salieron polladas Me salieron ahí en el test de IQ Con un porro en la boca Suipel Tosa en lo que hacen Pero parece que llegamos sumamente tarde A la repartición de disciplina Prefiere la fiesta al rendimiento Yo también salgo de fiesta Yo hago todo Pero es como No me hace falta estar de fiesta Antes del evento Y después A ver A ver A ver Aquí tengo yo Que decir unas palabras Antes No es muy profesional Sinceramente Antes no es profesional Después Está bien Hermano Son experiencias en la vida Que Muy a nuestro pesar No va a ser para siempre No van a estar llamando siempre Para eventos A Swipe Pain Lo van a tener en un montón de ciudades Lo van a tener en un montón de eventos No siempre va a ser así Disfruta esta etapa de tu vida Pásalo bien Mola que seas profesional Pero tampoco te cierres a ser feliz Porque La carrera de un freestyler Es una de las carreras más cortas De cualquier deporte De mental Es una carrera De unos 3-4 años A no ser de que seas un chuti O un blon O un tal Que lleves 8 años 3-4-5 Ya Yo creo 5 ya Empiezas a cansar Empiezas a ser muy larga Pero Pero hay que disfrutar la vida También Hay que disfrutar la vida Si que es verdad Que la noche de antes de un evento Según como te lo quieras tomar Pero bueno bro Yo he visto mucha gente Durante No durante imposible Durante no se bebe Yo no he bebió Yo El día de una competición Nunca he tomado nada Ni una cerveza Nada 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 Solo tomo Solo tomo café Y Red Bull Para estar enfermo mental de la cabeza Súper Motivado Pero Yo he visto gente bro Que antes de una De una competición Se fuma 7 porros Eso que bro Eso que Eso no es malo Eso no decimos nada Eso es bueno Realmente Para la mente Yo creo que eso da igual Di la verdad Rosa No, eso te lo prometo Está haciendo una carrera Y realmente Es de los mejores del mundo Actualmente Que lleva en la liga Ha venido 5 años seguido Yo en uno Campeón mundial Y subcampeón he sido Lo dice la física El tiempo es relativo En el aspecto creativo Es lo más creativo Que se ha visto en la vida Para ello tiene motivos Sus padres son profesores De lengua y literatura No ves Todos son muy De hecho mi madre Me dio clase En segundo de bachiller Es que además Mi madre Su madre De alguna leciente Trabajaba en el instituto La jefa de estudios Ojo Ojo Gaysir En verdad Gaysir era Su madre Era la jefa de estudios Fue a Gacir Gacir Ha tenido que ser Motivo de odio ¿Cuántos niños Odian a Gacir? ¿Cuántos compañeros De clase? Yo creo que este Este de aquí Le quiere pegar una colleja En cuanto termine la foto A Gacir Su madre era jefe de estudios Es un niño Aplicadísimo Sus dos padres Son profesores Y casualmente Es uno de los De los prototipos De competidores Más inteligentes ¿Sabes? Con mucha más Con muchos más datos Una búsqueda de datos Increíble Una base de datos Mental increíble La verdad es que el entorno Yo creo que es suficiente Es que es muchísimo Es muchísimo Este tuvo que repetirlo Este fue el primero Que se drogó Que se fumó un porro En la clase Y fue un día Moraba a clase seguro El mejor amigo de Gacir Tiene una pinta de ser este Este es el mejor amigo de Gacir De su clase Su colega Su colega Con el que luego se van Y se echan sus freestyles Así Después de clase ¿Sabes? En el patio Y esta es la chica Que le gustaba A Gacir Pero nunca le hizo caso Esta es la chica Que siempre Gacir se quería ligar Y le prestaba Los bolis Pero nunca le hizo caso A Gacir F Gacir Luego fue campeón De De España Y un día Le felicitó por Instagram Pero ella era demasiado tarde Gacir ya la había olvidado Esto Analizando la clase Yo creo que ya está Este es su mejor amigo Este le pega Y la chica Que le tiene loco Pobre Desde niño fue aplicado Por su familia Tampoco me lo medí exacto Así que cuando entré En mi instituto Hacían como un examen Y sí que Me dijeron que era De altas capacidades Yo viví mucho tiempo En el campo Alejado de todo Que fue lo que me Me atrajo a la poesía Sé que esa no es la poesía Que esperaban Entonces yo tuve Mi primer contacto Con la poesía Tipo haciendo intercolegiales En la escuela Competiciones de poesía ¿No? Estuar es campeón de poesía La infancia Es la parte más importante Esto sucede Porque nuestros cerebros Construyen conexiones Con toda nueva experiencia Y estimulación Si no hay experiencias Durante los primeros años De la vida El periodo en el que El cerebro Desvelo más rápido Los niños No pueden construir Las necesidades Yo lo pienso Es súper importante La infancia Y todo lo que absorbe Un niño Cuando es muy pequeño Para el futuro Y para las cosas Que luego le pueden motivar Para su futuro Pero yo cuando lo pienso Bro Yo la primera vez Que escuché Eminem Pensé que era una mierda Yo lo vi en Line TV Un videoclip de Eminem Y dije Bah Vaya mierda Era el videoclip este Donde sale disfrazado Un montón de famosos No me acuerdo ahora el nombre Luego me di cuenta Que claro A mi Lo que no me gustaba Era ese estilo De temas De rap Pero yo ya pensaba Que el rap era una mierda Yo ya dije Bah el rap es una mierda Bro A mi el rap no me gusta Vaya mierda La peor música No dije la peor música Pero como que me la sudaba El rap Luego ya claro Luego escuché otro Otro tipo de rap Que dije Hostia pues esto mola Esto me gusta Pero yo El primer contacto Que tuve con el rap Fue un videoclip De Eminem Que no me acuerdo el nombre A ver si vosotros lo sabéis Y pensé que era una mierda Within Me Si era ese creo Pensé Buah vaya mierda De tema Luego me escuché Marshall Mathers Y me parece un discazo Chaval El Marshall Mathers El CDP El 1 Fuah Me parece Me parece increíble Pero el primer videoclip Que vi de Eminem Me pareció una mierda El rap Pero el rap en si Todo el rap Me pareció una basura Por esta razón El entorno es sumamente decisivo Ojalá me dejo Estuviera viendo la transmisión No es mi situación Nunca me bancaron Ni me apoyaron Y ahora que yo soy padre Me doy cuenta Que es muy importante El hecho de De tener ese apoyo Los que tenemos Somos padres Y los que somos padres Somos muy a fuerte El Mao dando una charla Sobre ser padre Que padre es esto Que grande el Mao De tener ese privilegio De poder recibir Consejos Ha habido una paternidad dura Si no hubiera sido Por mi madre Y por mi papá No hubiera podido Haber hecho nada Vos tenés un papá rapero En mi familia No rapea a nadie Doble mérito Doble mérito Mi flow es el hip hop Te mato Solo trollos de machaca Algunos tuvieron la suerte Está mi familia Metida Siempre muy cerca Digamos Con mi viejo Hemos hecho temas juntos También Hemos tocado Compartido escenarios Claro Es que Wos ha compartido escenario Con su padre Todos han tenido Como un entorno Desde pequeño Muy Que le apoyaban Le influenciaban En parte Según a Como sé A qué tipo de estilo Tenían ¿No? Sin quererlo Sin saberlo O sea Wos Casualmente Ha sido un tío Súper músico Súper musical Y tiene padres músicos Sus videoclips Son muy Muy de intérprete Casualmente O sea De pequeño era actor En una película O no lo sé O sea Casualmente Como que La rama Acaba un poco Por donde De pequeños Parecía que iban Hemos hecho temas juntos También Hemos tocado Compartido escenarios El nivel de cultura Afecta a las batallas Tu forma de pensar Pues obviamente Va a distinguir Tu forma de De rapear Pones a Un argentino Un mexicano Y un español A decir Tienen que tirar Esta pared El mexicano Y el argentino La van a agarrar A vergasos Y el español Va a decir A ver bueno Como podemos tirarla Si somos menos inteligentes La verdad Según informes Pero bueno Pero bueno Muchas gracias Mau Pero tampoco Seguramente Te voy a decir una cosa El español Va Es muy vago también El español va a decir A ver Como podemos tirar la pared Mientras el argentino Y el mexicano Le estén dando Vergazos A la pared Y cuando yo piense Bueno podríamos hacer esto La pared ya estará en el suelo Tirá y ya no tendré que hacer nada Y he estado dos horas pensando Cómo tiráis una pared Y la estáis tirando vosotros Eso es un poco el español Y al final La idea del español Para tirar la pared Es pegarle vergazos también Pegarle hostias a la pared Eso es muy del español De quedarse mirando Mientras otro trabaja Eso es muy de vago Eso es muy español España es el país De habla hispana Con mayor nivel educativo No es que lo considere yo Yo no hice la encuesta Sino hay más egresados De la universidad allá Hay más gente Que lee más libros ¿Sabes? O sea Tampoco creo que sea Obligatorio que estudies Para salir adelante Pero lo que estoy diciendo Es que hay un mayor nivel Académico En España Que aquí en México Gracias a las batallas Éxodo puede pagar la universidad Todo se me ha servido Con buena cabeza Y no ir a una discoteca Rentar un VIP Como hacen algunos artistas de aquí Lo tengo en una cuenta Para cuando yo vaya Iniciar mi universidad No tener que pagar nada Todo está Es abrir puertas Es abrir puertas Para que también Se pueda vivir de esto Es parte de su evolución profesional Es que es así Bien hecho Hablan de una base teórica Necesitas absorber Y ya la fluidez tuya la tienes Lo que realmente Da la potencia para entrenar Es la lectura Y es el conocimiento Porque cuando tú entrenas Y entrenas y entrenas Ya tú llegas a un nivel de fluidez Que no vas a pasar de ahí Entonces ¿Qué necesitas? Ahora necesitas Bueno yo creo que siempre Se puede pasar de ahí Al igual que en la música Cada vez aparecen Formas de rapear diferentes Más actuales Ritmos Totalmente locos Como los ritmos Están cambiando Cada vez hay más tipos de ritmo Aparece Drill Aparece Trap Aparece Hyperpop Aparece un montón de ritmos Cada vez más diferentes Siempre hay Más ampliación de fluidez Siempre se puede rapear En ese tipo de ritmos De una manera o de otra O de mil maneras diferentes Siempre se puede avanzar en eso Pero sí que es verdad Que culturizarse Avanzará muchísimo Para que el contenido Cada vez sea más sólido Necesitas material Exacto Yo lo que es la lectura El aprendizaje Nutrirte a ti mismo De información Con las referencias actuales Con lo que ven los jóvenes En la tele De los sucesos De la semana O del mes ¿Sabes? 500 cosas que hay en el internet ¿Sabes? Este libro O familia Aquí donde lo ves Puede parecer una tontería Porque se llama Reparto del dinero Pero hermano Te explica Porque el sistema Está mal hecho Las veñas deberíamos Trabajar mucho menos Y cobrar mucho más El conocimiento Es parte de esa teoría No solamente se construye En el escenario Se construye fuera Del escenario En general Desde una tontería Como ver una serie A ir a un museo A una charla con tu madre A un viaje que hagas Todo es absorber Entonces creo que Cuando uno improvisa Me salen cosas Que tengo dentro Y en definitiva No existe mejor persona Que Bennett Para hacerlo saber Freestyle En general Al final Lo que tú tienes No te lo puede quitar Nadie Y tú sabes lo que tienes Da igual si estás Con este cinturón encima O estás tú solo En tu casa Y crees en ti Y sabes lo que hay Y no necesitas Que nadie más crea en ti Ni te digas nada Quédate con lo que tienes Hermano Disfrútalo Y así nadie Te va a poder quitar Tu mérito Porque tú sabes Lo que tienes Y vamos a ver Quién va a favorito Por el momento Para la gente Blond19 RC Esto ha sido ¿Esto cuándo fue? 2018 Y Blond Blond era favorito Pero que va Y ganó Bennett Que era el último Hermano Qué puta barbaridad Esto Que Bennett Ganase Una Donde Robledo Era más querido Que él Donde Eude Era más querido Que él De Mowlyhawk Tenía más posibilidades Que él Según la gente Más favorito Qué puta barbaridad Esto Qué puta barbaridad Qué grande Qué grande El humor del freestyle Qué grande Qué buen vídeo Humor del free Me ha gustado Qué puta película hace Cómo mola Las pelis Que hacen Tío Mira Aquí tiene Aquí tiene Aquí tiene un comentario Hola Sigamos Sigo aquí Este es uno de estos vídeos Que llamo paralelos ¿Por qué? Porque lo fui desarrollando A medida que sacaba otros O sea Que lleva su tiempo En desarrollo Sobre todo Mira ¿Os fijáis aquí? Lo fui No lo fuimos No, no, no Lo fui Habla de Habla en solitario En una persona O sea Que lleva su tiempo En desarrollo Sobre todo Por la parte final Donde se habla De neurociencia Aplicada a las batallas He intentado En divulgarlo Lo mejor que he podido También hago unas recopilaciones Específicas Y ya habrá un tiempo De espera En el vídeo No se relata La rivalidad De Chutik Versus Bennett Como tal Sino que A través de sus figuras Se hace un repaso De las corrientes En los primeros 10 minutos Hago un resumen Del trayecto De Chutik y Bennett Y las dos figuras En las que partimos Posteriormente Se exponen debates Generados a raíz De su personaje Queda bien reflejado Y en los últimos 10 minutos Se habla sobre el talento Y la disciplina Algo que engloba Muchas facetas de la vida Espero que les guste Y viva Replik Es súper amante de Replik ¿Eh? ¿Tú crees que ¿Tú crees que El humor del Free Le revelaría Su identidad A Replik Ahora mismo Le habla Replik Al humor del Free Buah Es que porque Replik Es un ser muy solitario Pero si no Le hablaría Para que le hable Al humor del Free Yo creo que Se revelaría Antes Le diría Mira bro Yo soy de aquí Quedaría con él Incluso Quedaría Solo con Replik Solo a Replik Se lo dice Quien es